muy buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy estamos en censo y en pago de supérate señores algunos detalles los avances del censo pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarnos verdad pues sin más preámbulo vamos a continuar con las informaciones miren quiero que sepan que al beneficiario que han cobrado 2 3 4 y hasta 5 pagos señor en una sola semana como por ejemplo tenemos testimonio de una beneficiaria que no cobró en enero y le han pagado todos esos meses para acá quiero que sepan también que cuando a usted le cambian la tarjeta en un mes ese mes no se le paga se le paga el mes siguiente como por ejemplo si a usted le entregaron la tarjeta nueva en mayo le estarían pagando junio y julio comprende le estarían pagando 2 en caso de que a usted le hayan entregado la tarjeta en abril y le estarían pagando mayo junio y julio o sea 3 si es en enero o en febrero ya no tengo que decirle más comprende por eso al persona que durante todos estos días ha estado cobrando yo no sé por qué lo que yo no entiendo y por qué no se le están poniendo toda junta se le están poniendo intercalada cada día una para que sepan eso así que si usted es de esa persona que tuvo varios meses sin cobrar y ya cobró una vuelva vuelva a ver que le tienen bailadito por ahí pero lamentablemente el caso hay personas que no han cobrado nada todavía que ojalá y en los próximos días como le están depositando todos los días a las personas ojalá y y que ya se resuelve ese problema y que le depositen a todo el mundo cosa que dudo porque son demasiado los problemas que hay demasiado comprende bueno eso es con respecto al programa supérate hay otro detalle que le voy a decir en breve no le voy a tomar mucho tiempo solamente 10 minutos como es de costumbre a la una por otro lado señores tengo yo quería comentar que somos pueblo es una plataforma digital de noticia y noticia digital señores periódico youtube y redes sociales resulta que somos pueblo descubrió que edesur estaba por hacer una fuellería incluso yo agarraron las informaciones y la subieron a las redes para que la gente sepa y ahora edesur está aprovechando del poder y del gobierno está demandando a somos pueblo yo les recuerdo señores mirenme los principales promotores anteriormente antes del 2020 para sacar a danilo de ahí fueron somos pueblo los principales promotores de la marcha verde entre ellos estaban somos pueblo y al parecer al parecer estos empresarios que ha puesto el presidente ahí parece que no son políticos y que no recuerda quienes estuvieron ahí y por quién ellos llegaron ahí le queremos recordar que la membresía del PRM no es tan grande ellos no llegaron con los votos del PRM fue con la voto de un pueblo y los medios de comunicaciones casi la gran mayoría colaboraron principalmente las plataformas digitales para que danilo medina no se pudiera elegir que podemos decir que somos pueblo que el PRM también está ahí gobernando gracias no solamente a muchas a muchas plataformas también también está gracias a somos pueblo y ahora veo como el gobierno quiere señores destruir prácticamente a somos pueblo después que colaboraron con ellos yo espero que ellos suelten eso en banda ellos suelten eso en banda bueno después que se aumentan los salarios y hacen disparatada los aumentos de porque somos pueblo estaba señores tratando el tema de la energía eléctrica y los aumentos en la en la electricidad por eso es la situación que se está dando bueno pero nada vamos a seguir vamos a ver qué pasa por acá tenemos señores que también quiero que sepan que ya en septiembre el 19 de septiembre comienzan las clases 19 de septiembre comienzan las clases para los estudiantes tengo detalles aumento o sea no aumento avances de del censo nacional de población y vivienda 2022 detalles que en breve le estaremos dando les recuerdo que hoy en la noche a las 8 de la noche estaremos tratando todos los temas que tenemos pendientes pero además estaremos en vivo contestando mensajes en vivo también así que ya ustedes saben vamos a continuar con las informaciones con respecto al censo por acá tenemos señores miren alguien en el directo que yo estaba haciendo ayer alguien dijo como que había llenado el documento y que a su correo no le había o sea el reclutamiento cuando se inscribió no le había llegado el documento el usuario y la contraseña parece que puso el correo mal tengan mucho cuidado pongan el correo bien ahora bien para esas personas que tengan inconveniente a la hora de la inscripción o reclutamiento hay una sola forma para resolver sus problemas y es el siguiente ese número de teléfono se va a comunicar a ese número de teléfono que es de soporte técnico del censo 809-0827777 extensión 6050 mirenlo ahí pero quiero que sepan que ese número no es gratuito no es gratuito así que ya ustedes saben ahora bien por acá también tenemos por acá tenemos este número que es también o sea lo mismo esto es un curso que ya están dando tengo entendido que se llama yo sé descenso entiende para las personas que se quieran inscribir por ahí si no si encuentra inconveniente que sepan cómo se puede inscribir ahora bien seguimos con otras informaciones cómo es cómo es con respecto al empadronamiento señores la importancia del empadronador dice funciones del empadronador y empadronadora vamos a ver cuáles son las funciones miren acá donde tiene el uniforme hembra y varón verdad así es que estarán vestidos señores dice participar de manera activa durante el proceso de capacitación eso cuando se esté capacitando dice por acá también dice realizar el recorrido de reconocimiento previo de que cemento junto con su supervisor o supervisora dos días antes de iniciar el operativo de levantamiento de información y el registro de vivienda en el formulario señores lo que sucede es para que se entienda mejor dos días antes se hace un levantamiento de todo el territorio que le tocan censar principalmente el supervisor con su con sus empadronadores dos días antes como comienza el día 10 estaremos hablando que sería el día 8 comenzaría el levantamiento día 8 de noviembre por acá también dice realizar su trabajo diario de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos que permiten garantizar la cobertura y la calidad de las informaciones recuerden recuerden que el censo tiene un tiempo limitado señores entonces en ese tiempo limitado es que tienen que terminar señores para mí fue un placer de compartir todas estas informaciones en la noche estaremos hablando con respeto al curso que se llama yo se descenso que lo estarán dando de manera virtual y nosotros lo vamos a enseñar a Dios mediante como se hace chao se les quiere mucho y hasta la próxima que se hace 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 Gracias.